El Córdoba Open, otra oportunidad de ver a tenistas importantes del ámbito internacional. También aquí en Córdoba, una movida impresionante que se hace en el Kempes. Ayer, anoche lo veía por Fox, lo estaban pasando, en directo por Fox. Mostrando nuestra provincia a nivel nacional internacional. Y mostraban obviamente lo que es el Córdoba Open, la verdad que muy lindo. Una oportunidad fantástica, aunque hoy seguro se va a suspender por lluvia, pero bueno, después los días mejoran. Sí, sí, va a mejorar, es hoy nada más. Ya lo tenemos justamente, en este caso, a Héctor Campana, que es el presidente de la agencia Córdoba Deportes. Así es, ¿cómo estás Héctor? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien Héctor. Mucho medio bajo. Bien, ahí le vamos a subir un poquito más el retorno. Pero bueno Héctor, otra oportunidad de hacer el Córdoba Open con todo lo que implica y todo lo que promueve en el tenis provincial y nacional esto. Sí, por suerte la tercera edición se está llevando a cabo dentro de una pandemia que ha cambiado la realidad de muchos deportes, donde se han debido suspender eventos importantes. Y bueno, por suerte el Córdoba Open se está desarrollando con limitaciones, propia de esta época, obviamente sin venta de entrada, con un aforo de público reducido a sponsor y a invitados y a los allegados a quienes son los participantes, pero con la posibilidad de mostrar Córdoba al mundo, de tener esta tercera edición de un evento que si Dios quiere lo tenemos por los próximos 10 años y que año a año se ha ido superando, cumpliendo las expectativas. Hoy tenemos un cuadro principal importante encabezado por Diego Schoarman, un top 10 del tenis mundial que para nosotros es muy importante. Y bueno, varios jugadores argentinos también muy buenos y otros jugadores que están muy buen ranqueados, porque bueno, este tema de haber postergado el Open de Australia un par de semanas hizo que se suspendieran otros torneos y esto ha permitido que varios jugadores que necesitan competir lo hagan aquí en nuestra Córdoba. Claro. Bueno, fue el gran también espaldarazo para Juan Ignacio Londero, también que se empezó a mostrar en este Córdoba Open y que después, bueno, terminó jugando a nivel internacional. Exactamente, ¿no? Ganó la primera edición y hoy debuta aquí en Córdoba, así que bueno, esperemos que lo haga con mucha suerte. Ojalá que sí, ojalá que sí. No, Héctor, y más allá de lo lindo que es el tenis y visualmente, y que el nombre de Córdoba esté en un abierto porque se sigue a nivel internacional, también digo que es muy importante para promover el tenis, porque la verdad que veníamos un poco medio alicaído después de Nalbandiano, ¿cierto? De Coria, de todos esos jugadores importantes, después un poco que fue cayendo, ¿no? Del Potro está lesionado. Necesitamos impulsar más el deporte, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Bueno, hoy tenemos, nos estamos viendo reflejado en Diego Schwarzman, ¿no? Sí. Que es, como le decía, top ten que va a participar en este torneo, que fue finalista el año anterior. Y bueno, todos estos torneos sirven de motivación para muchos jugadores. No solamente aquellos que son profesionales, aquellos que por ahí son deportistas federados, de alto rendimiento, sino también todos estos eventos deportivos motivan a la juventud a hacer deporte. Y la pandemia dejó una huella muy difícil de borrar, que es la deserción deportiva por falta de motivación, por no poder practicar deporte. Estamos trabajando con todos los dirigentes deportivos de nuestra provincia en eso, ¿no? Sí. Creo que es algo fundamental que debemos hacer. Y todos estos eventos sirven para, como te decía antes, volver a motivar a nuestros jóvenes para que no dejen de hacer deporte y para que muchos comiencen a hacerlo. Claro, y el tenis fue uno de los primeros que se habilitó, recuerdo. De los primeros deportes que se habilitaron en la pandemia. Claro, por las características, ¿no? Claro, porque era por la característica que era no los dobles, sino los simples, ¿no? Así que está bueno. Sí, exactamente, porque ser un deporte individual y al aire libre, donde hay distanciamiento, obviamente no se corría prácticamente riesgo, fue de los primeros en volver. Claro. Héctor, ¿y cómo coordinan, hacen una burbuja? ¿Cómo está la parte protocolar del abierto? Sí, todo lo que están participando del torneo están en un hotel, en una ala del hotel, aislado del resto de los pasajeros comunes. Bien. Cuando llegaron a Córdoba ya venían con un testeo previo, más allá de eso se les realizó otro testeo de rutina. Hubo, lamentablemente, Guido Pela, jugador argentino, dio positivo, así que tuvo que abandonar el torneo. Fue el único caso reportado hasta el momento, así que esperemos que no haya más inconveniente, pero tenemos que tomar todas las medidas de seguridad, obviamente porque uno está en una pandemia. Claro, claro. Todavía, por más que ya ha empezado la vacunación y que estamos en una situación que nos ha permitido pasar toda la temporada de verano sin tener que tomar limitaciones, pero bueno, seguimos con una cantidad de contagios importante, así que no debemos de cuidarnos, tenemos que seguir cuidándonos y esperar el momento que nos toque vacunar para poder superar definitivamente esta situación que está viviendo el mundo. Tal cual, tal cual, la verdad. Pero bueno, qué bueno que se haya podido hacer con todo el esfuerzo que significa, porque en este caso no vamos a poder tener el dinero que entra de las entradas también, una pena, ¿no? Eso, claro. Pero bueno, así mismo el salto siempre es positivo de estos eventos. Sí, sin ninguna duda, porque lamentablemente, como no va a haber venta de entrada, seguramente hubiera habido gente que hubiera venido de otras provincias que le gustan el tenis, a alojarse en Córdoba, a disfrutar de una vacación, a disfrutar de la gastronomía y diferentes paseos que podemos ofrecer, pero eso será en el futuro, ¿no? Tal cual. Estamos trabajando para consolidar el torneo, como te decía antes, tercera edición, que se ha ido superando año a año, y en definitiva esto es ingreso y trabajo para los cordobeses. Sin lugar a dudas. Bueno, y también destacar, Héctor, como decía Marcelo recién, que también se ve a través de las cámaras, ¿no? La transmisión, yo creo que, lo decimos siempre, en la pandemia llegó para quedarse, y lo bueno es que es eso, lo podemos mostrar a este campeonato, ¿no? A nivel nacional e internacional. Sí, exactamente. Creo que las imágenes que se han visto por televisión han sido muy buenas, ¿no? Todo lo que es el predio del Polo Deportivo Kempe, donde se está llevando adelante este torneo, y las imágenes que uno puede mostrar de las bellezas que tiene nuestra provincia. Totalmente. ¿Cuántas canchas son, Héctor, del Polo Oeste para el Córdoba Open? Tres. Están en tres canchas. La cancha principal, la cancha número uno, y una más, más allá de las otras canchas de entrenamiento, que también disponemos en el predio, ¿no? Claro, claro, claro. La verdad que es un esfuerzo importante para realizar y para que estén al nivel que se necesita, ¿no? No es que se hace de un día para otro esto. Exactamente. Bueno, la verdad, Héctor, que para nosotros es un placer tener un torneo de este nivel, porque la única manera que había era ir a Buenos Aires. Directamente, ¿no? No había otra forma para ver tenistas de este nivel. Y muchos tenistas que van sumando sus puntitos para ir creciendo. Digo, insisto, Londero, por ejemplo, como que fue el salto que dio, y después de ahí empezó a crecer, a crecer, a crecer, que se necesita en el tenis muchas veces ese saltito, ¿no? De empezar a competir de forma profesional, que no es fácil. Y que lo da este tipo de eventos. Claro. Así es, así. No es fácil tener un ATP 250. No. Pocas ciudades lo tienen. Sí, tal cual. Tenemos el nuestro aquí en nuestra Córdoba. Qué oportunidad para muchos de nuestros deportistas que están comenzando su carrera. Tal cual. Héctor, como siempre, un gran trabajo. Felicitaciones a usted, al gobernador, por seguir aguantando el evento, por ahí con sponsors solamente, pero es muy importante para la provincia esta oportunidad de tener el Córdoba Open. Muchísimas gracias a ustedes siempre por difundir lo que hacemos y por acompañarnos. Hasta luego. Hasta luego, Héctor. Muchas gracias, Héctor. Ahí está. Gran trabajo. Grande trabajo. Sí, apostando siempre por el deporte también, ¿no, Marci? Y sostenerlo en pandemia. Exacto. Que eso es importante. Sostenerlo en pandemia. Sí, sí, sí. Por más allá de que, porque grandes torneos se han bajado, algunos torneos se han bajado y algunos se han acomodado, ¿no? Y otros directamente prefieren no hacer. No, 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 no lo hicieron. No hacer. Sí, sí, sí. Y bueno, Córdoba banca los tapos. Veíamos lo que era Villa María con el bolo masculino. Y bueno, Córdoba capital ahora en el Kempes con el Córdoba Open. La verdad que se sigue sosteniendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y más en el tenis que es importante que empecemos a darle oportunidad a las nuevas generaciones porque necesitamos un recambio. Totalmente. Necesitamos un recambio. Ahí está la transición.